Vamos a Colombia porque Gustavo Petro inicia la semana ya como presidente de la nación. En su discurso destacó que quiere un cambio para el país, pero hoy en la Casa Nariño sostuvo un encuentro con el presidente de Chile, Gabriel Boric, y más tarde hablará con funcionarios de la delegación mexicana y de Estados Unidos. Petro tiene el gran reto de unir a una Colombia dividida tras los acuerdos de paz con las FARC.